Se atrasó 40-45 días la decisión del gobernador Perotti en blindar, como dijo en la conferencia de prensa esta semana, o tener mayores restricciones en los controles, sobre todo de Provincia de Buenos Aires y de Chaco. Sí, bueno, nosotros lo planteamos a principio del mes de junio, la necesidad de fortalecer los controles en el sur de la provincia, porque como vos bien señalabas, en la zona de Lamba, en esta zona de Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, está concentrado el 90% de los decesos y el 90% de los casos de todo el país. La verdad que hubo un diálogo y también una discusión, digamos, con la Agencia de Seguridad Vial Provincial, porque nosotros le decíamos que esos controles debían ser en el límite geográfico entre las dos jurisdicciones, concretamente incluso decíamos, por ejemplo, sobre la autopista, el límite tiene que estar, o el control tiene que estar en Teobal, que es justamente en la zona de Arroyo del Medio y no en Lagos, para no desproteger el sur de la provincia, bueno, la verdad que lamentablemente, no se escuchó incluso a la Cámara, porque había habido un proyecto nuestro, acompañado por todos los bloques y todos los diputados, pero bueno, estamos ahora en esta situación, nosotros venimos planteando, justamente, primero que se, digamos, se agudicen los controles, y ahora ya no solo en Rosario, sino en toda la provincia, estableciendo, digamos, sistemas de diagnóstico que permitan una identificación anticipada de los casos de COVID, a través de los medios que hoy justamente la medicina ha descubierto para poder hacer esa identificación anticipada, no solamente el análisis de la temperatura, sino también el análisis de olfato, porque se ha descubierto que en el 30% de los casos de COVID hay una afectación del gusto, del olfato, y también a través del oxímetro, que es un dispositivo muy pequeño que se, digamos, aplica sobre el dedo, no es invasivo, para determinar los niveles de saturación de oxígeno en sangre, porque se ha detectado que incluso en casos asintomáticos, esta puede ser la forma de un diagnóstico anticipado. ¡Gracias!